Castlevania ha sido uno de los tantos éxitos de Konami en el mundo de los videojuegos que se ha ganado el cariño de varias generaciones de jugadores desde su primera salida para la consola Famicom en el año 1986. De ahí en adelante, el éxito de sus secuelas y su jugabilidad le terminarían dando forma a un género de videojuegos denominado como Metroidvania. En el año 2017, Netflix estrenaría una serie centrada en la historia de este juego, tomando como principales personajes a los protagonistas de su tercera entrega, Dracula's Curse. Una serie que sería un éxito total, que hasta el día de hoy sumaría ya 5 temporadas y que en este mes de Halloween te la traigo aquí al canal. Balakia, 1455 Una guapa muchacha llamada Lisa Tepeche se entra en el castillo de un misterioso noble solicitándole que la acepte como alumna con el fin de aprender todas las disciplinas que habría desarrollado este sujeto. Ciencias, medicina, química y aqua dance. Todo con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. 20 años pasarían y la guapa mujer sería sentenciada a morir en la hoguera por actos de brujería, condenada por el mismísimo obispo. No te preocupes hermosa, algún día encontrarás ese galán que te valore por lo que eres, así bien satánica y todo. El noble se aparecería en el lugar presentándose como Vlad Drácula, dándole un ultimátum a los seres humanos que dentro de un año arrasaría con toda vida humana en el planeta. Llegada la fecha y como le habría prometido Drácula, una lluvia de sangre guiaría el camino para que una horda de demonios descienda y destruya la ciudad, aniquilando además a todos sus habitantes sin misericordia alguna. Aparecería un guapo muchacho llamado Trevor Belmont, el cual llegaría hasta la ciudad de Greshid, una ciudad constantemente hostigada por las fuerzas de Drácula. Trevor conocería un grupo de monjes misteriosos denominados como Los Oradores, los cuales, guiados por historias y cuentos, viajarían con el fin de encontrar al Soldado Durmiente. Un guerrero único y poderoso, del cual hablan las leyendas y que dice que traería la paz para la humanidad. El anciano de los oradores le pediría a nuestro héroe el favor de buscar a un orador perdido que se habría internado en los subterráneos de la ciudad con el fin de encontrar al héroe de las leyendas. Trevor aceptaría y bajaría para buscar al orador. Bajo la ciudad se encontraría con una bestial criatura, un cíclope que tendría la capacidad de convertir a sus víctimas en piedra. Sin embargo, esto no sería ningún obstáculo para las habilidades de nuestro héroe, el cual lograría imponerse ante la criatura, exterminándola. Una chica despertaría del hechizo de la criatura. Esta muchacha se llamaría Saifa Bélnades, el orador que se había perdido y nieta del anciano líder de los oradores. Las hordas de Drácula atacarían la ciudad. El obispo responsable de ejecutar a la mujer de Drácula sería asesinado. Trevor y Saifa, junto con los ciudadanos, lucharían en contra de las bestias infernales. Durante el fragor de la batalla, nuestros héroes accidentalmente caen a la parte más baja de la ciudad, en una cámara oculta donde un extraño sarcófago se abriría y desde su interior emergería un extraño sujeto del cual hablaban las leyendas, el soldado durmiente, Alucard, el hijo de Drácula. Trevor, incrédulo de las buenas intenciones de nuestro vampiro, se enfrentaría en contra de este ser, un combate para probar habilidades entre dos machos alfas. Ambos detendrían el combate, Alucard, reconociendo las habilidades de nuestros héroes, se uniría a ellos con el fin de detener a su padre Drácula y a sus hordas demoniacas. De esta manera, comenzaría la aventura de nuestros jóvenes héroes, los cuales continuarían en una segunda temporada que los llevaría a enfrentarse al mismísimo Drácula. Pero no será fácil, ya que estará protegido por su séquito de vampiros. Dale un like si te gustó este video, suscríbete a mi canal ya que pronto estaré trayendo más contenido, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Soy Raptor Snake y... Nos vemos.